Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc. 30 minuticas del día para que hablemos de salud en Telemedellín. La obesidad infantil puede producir diabetes, colesterol, presión arterial alta y otras más complicaciones. ¿Cómo podemos proteger a nuestros chiquitos de esta enfermedad? Aprendamos hoy en Alodoc. Este es el tema. Bienvenidos. ¿Cómo podemos proteger a nuestros chiquitos de esta enfermedad? Bienvenida, doctora. Gracias a ti, Dianita, por la invitación. Siempre es un gusto, doctora, tenerla con nosotros, pues por todos los temas que usted maneja, pero además por esa explicación tan clara que siempre nos regala nuestro programa. Entonces, comencemos contándole a nuestros televidentes, a los padres de familia que están viendo este programa, ¿cómo detectamos si nuestros hijos tienen obesidad? Porque los vemos gorditos, nos parece tierno, pensamos que cuando están más grandes entonces ya se van a estilizar y esto no va a ser inconveniente, pero realmente sí puede haber algo detrás de esa gordura. Claro, es muy importante, Diana, es porque generalmente nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos y es hacerles un control del peso desde que nacen. Entonces, cuando tú los llevas donde el nutricionista o la nutricionista y empiezas a ver que ese peso está aumentando, porque hay algo que se llama el índice de masa corporal, que nos permite ver cómo, de acuerdo al peso y a la talla, cuál es el índice normal. Se considera un índice normal cuando está entre un 18.5 a un 24.9, pero si ya vemos que el índice de masa corporal, que lo mide por la nutricionista, está por encima del 25 a un 29.9, se considera sobrepeso. Y si está por encima del 30%, ya se considera obesidad. O sea, es fundamental, si tú tienes los controles normales con la nutricionista y cada vez ves que el peso se va incrementando más, ya es un signo de alerta o de alarma para decir, bueno, yo tengo que hacer algo. Y vemos obviamente que el niño va aumentando de peso, empieza con una dificultad, por ejemplo, para hacer determinadas actividades, por ejemplo, al amarrarse los zapatos, algo tan sencillo como eso. También vemos que el niño muchas veces, ahora por la pandemia, por toda la situación que se está viviendo, hemos visto cómo se ha incrementado en los últimos años ese aumento de peso o el sobrepeso en la edad infantil. Claro, por el sedentarismo incluso, pues a propósito del tema que usted lo acaba de mencionar, doctora, son muchos meses los niños sentados en su escritorio, en su computador, no solamente recibiendo las clases, cosa que, digamos, los aleja un poquito de su rutina habitual, que era en los descansos, jugar, correr, estar con los compañeros, ejercitándose. Y no solo eso, sino que empatan además con horas adicionales en los videojuegos. Entonces, todavía más quietud, todavía más sedentarismo y la misma ansiedad del encierro los puede hacer que coman más. Es que imagínate que mirando las estadísticas para este momento, pues que era importante, pues como tener todo ese proceso, nos dimos cuenta que se ha demostrado que el 30% de los niños en edad escolar presentan un sobrepeso, es muy alto. Y en América Latina corresponde a un 20 o un 25%, y Colombia ocupa el 18%, o sea, el 2.7 millones de niños en nuestro país presentan ya obesidad infantil. Y es muy alta. Y se ha demostrado que el Ministerio de Salud le echa de alguna manera la culpa, entre comillas, a la publicidad. ¿Por qué a la publicidad? Porque si tú ves y estás en la televisión o estás, por ejemplo, en Internet, siempre están promocionando alimentos que sean como embutidos, como los chitos. Pues estoy hablando comida que es comida procesada. Entonces, todo esto hace que de alguna manera es más fácil para un papá, por ejemplo, darle un juguito en caja al niño y darle unas papitas para que se lleve para el colegio. O muchas veces, como están en casa todo el día, es más cómodo llegar, abrirle a la cena y sacar unos chitos, sacar algo dulce. Y eso hace que en los niños estén aumentando de peso y los padres no se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque están solos en casa y donde no tienen alimentos saludables que los lleve a mantenerse bien. Sí, doctora, no solamente pues esta publicidad, todo el tiempo de comida poco saludable, sino que también los niños digamos que cada vez se han alejado un poco más de esa actividad física. Entonces, como primera recomendación, cuando un padre está detectando que su hijo está subiendo de peso y que está de pronto un poquito pasado de kilos, ¿cuál es, doctora? ¿Acudir inmediatamente a un nutricionista? Claro, si estamos hablando de un niño, es muy importante tanto el pediatra o la pediatra y la nutricionista. ¿Por qué el pediatra? Porque el pediatra te va a decir en qué condiciones está el niño porque hay que mandarle una cantidad de exámenes de laboratorio para mirar cómo está la tiroides, porque es muy importante una buena historia clínica. En la historia clínica se ha demostrado que la obesidad infantil tiene un factor muy responsable, un factor de riesgo muy grande, es la parte genética o hereditaria. Ejemplo, si los papás fueron gorditos o presentaron obesidad en algún momento de su vida, la predisposición es de un 30, un 70% en este niño. Entonces, también eso es fundamental. Segundo, si el niño al principio de las mamás y yo tengo dos hijos, entonces uno ve a los hijos pequeñitos tan lindos como se ven gorditos. Resulta que entre más gorditos los vemos, los pensamos que son más saludables, que se ven mejor y no es así. Hay que controlarles el peso desde el nacimiento. ¿Para qué? Para que en ningún momento presenten este sobrepeso. Entonces, si el niño fue gordito en los primeros años de vida, por ejemplo, durante los primeros dos o tres años, hay una predisposición a que presente obesidad infantil. Entonces, primero, pediatra. Segundo, nutricionista. Tercero, seguir las recomendaciones, obviamente, que te están dando, por ejemplo, estos especialistas. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, hoy en día se ha demostrado, imagínate que hay un comparativo muy grande, lo que era la obesidad infantil en el 2015, anteriormente al 2005. O sea, durante 10 años, estamos hablando desde el 2015, se ha incrementado en un 70%, eso es muchísimo. Demasiado. Y hoy, estamos hablando del 2015, imagínense todo lo que ha pasado en estos cinco o seis años con la pandemia, cada vez el sobrepeso y la obesidad ha sido un problema a nivel mundial. O sea, es la enfermedad, una de las enfermedades más preocupantes del siglo XXI. Doctora, muy clara la información. Yo le invito a que revisemos cuáles podrían ser algunos de esos factores de riesgo de la obesidad infantil. Vamos a mirar. Vamos a revisarlos. La alimentación, obviamente, ya también lo mencionamos, comidas rápidas, productos horneados y refrigerados, de máquinas expendedoras, también en los colegios, en las instituciones educativas, son muy usuales allí. Dulces, postres, los jugos de frutas, las bebidas isotónicas, todos estos productos que son cero saludables son los que podrían también llevar a esa obesidad en los menores. La falta de ejercicio, porque entonces no se están quemando las calorías necesarias, se pasa demasiado tiempo en actividades sedentarias como las que también ya mencionamos hace unos minutos. Hay factores familiares, venir de una familia con sobrepeso, ese factor genético que la doctora también mencionó. Esto incluso tiene más probabilidades de que esta persona sea más vulnerable a subir constantemente de peso. Hay también factores psicológicos, doctora, que pueden influir el estrés personal, parental y familiar, puede aumentar el riesgo de un niño de padecer obesidad. Algunos niños comen también de más para afrontar los problemas o canalizar sus emociones o combatir el aburrimiento. Y también tenemos clasificados ciertos medicamentos, la predizona, el litio, la mitriptilina, la paroxetina, la gabapentina y el propanudol. Son medicamentos que también podrían incidir en un sobrepeso o mejor en una obesidad en nuestros niños. Estos son algunos de estos factores de riesgo que hemos clasificado en Aludoc. Y, doctora, que posiblemente sí pueden desencadenar, digamos que esta enfermedad, que es un problema mundial, como usted también lo mencionaba. Entonces, señales para padres de familia y alerta. Ya usted los mencionó, que empiece a subirse un niño de peso, digamos que de una manera rápida también y que sea algo evidente. Ojo, hay que acudir al pediatra porque entonces hay que hacerle una serie de exámenes que nos determinen cuál sería esta posible causa, pues que es adicional, obviamente, a que los niños coman más. Le quería preguntar en cuanto a estos factores de riesgo, los psicológicos, ¿qué tanto pueden afectarlos, incluso la pandemia o lo que los padres están expresando durante estos últimos meses? Es que imagínate que a la clínica han llegado muchos pacientes que las mamás han llegado con problemas de depresión, con sobrepeso y obesidad. Y le pregunto cómo están sus hijos y están presentando los mismos síntomas. Entonces, cuando un niño, imagínate, está solo en casa o está pasando por una situación emocional difícil, donde el papá está sin trabajo, donde la mamá está pasando por momentos muy difíciles, todo eso le está, de alguna manera lo somatizan. Yo puedo somatizar algo, ejemplo, Diana, tú, por ejemplo, con dolor de cabeza o con problemas a nivel hormonal. En los niños se está presentando mucho que los niños empiezan a comer, a comer desaforadamente. Entonces, ahí es donde una de las recomendaciones grandes, y esta es la invitación hoy para todos los padres que nos están viendo, es, por favor, eviten tentaciones en casa. Diana, si a mí me encanta el dulce, y lo primero que compro en el mercado es dulce, y en las alacenas llego por la noche con hambre y con ganas de comer algo, y en cuanto al dulce me lo como, o sea, evitemos las tentaciones, no les coloquemos a los niños tentaciones como la comida chatarra, los embutidos, los dulces, las grasas, porque eso los lleva, obviamente, a comerse eso. Fuera de eso, cuando un niño está, ejemplo, en un videofuego, está en internet o en cualquier, viendo televisión, lo primero que hace es ella un paquete de crispetas, chitos, lo que haya en la casa, y come y no se da cuenta. Entonces, una de las recomendaciones grandes es, por favor, evitar comer cuando está haciendo, por ejemplo, cuando está viendo televisión, porque inconscientemente no se está dando cuenta cuánto está comiendo. En esta pandemia se ha visto cómo el sobrepeso y la obesidad infantil se ha incrementado, y se ha incrementado con depresión y ideas de suicidio, que es lo más delicado. Muy delicado, muy triste ese panorama, doctora, y obviamente ahí tenemos que estar los padres de familia. Es fundamental. Muy alerta a todas estas señales que se presentan por tanta ansiedad. Precisamente, miremos y revisemos cuáles podrían ser algunos factores de prevención que podríamos tener en cuenta como padres de familia, como acudientes, incluso las personas que están en casa cuidándonos a nuestros menores. Atención, porque eso nos sirve a todos. Vamos a revisar estos ítems de cómo podemos ayudar a prevenir, mejor evitar la obesidad infantil. Dando buen ejemplo, en primer lugar, hacer de la alimentación algo saludable, con actividad física, que sea un asunto familiar, ¿cierto?, incluso lo ideal es como reunirse y comer al tiempo, y ser muy conscientes de lo que se está ingiriendo. Todos se beneficiarán y nadie se sentirá señalado, porque por lo general cuando tenemos a alguien en casa con el sobrepeso, pues sobre él recaen todos los comentarios, las críticas, no tú no, porque tú no puedes, no tú no, porque te excesas, y esto incluso, pues, empeora la situación. Claro. Bueno, vamos a seguir revisando. Tener a la mano comida saludable, usted también nos lo acaba de mencionar. Esto es básicamente lo que más debemos hacer los padres de familia en casa, y es evitar tentaciones. Lo que pasa es que muchas veces también caemos en, digamos que en este pecado, porque decimos un mecatico para la tarde, pero un dulcecito para el colegio, pero, ¿cierto?, entonces ahí es cuando tenemos que hacer un balance. Pero ahí es muy importante, Diana, listo, yo sé que hay alimentos, si yo le pongo a mi hijo una chocolatina, y sé que una chocolatina tiene 500 o 600 calorías, en vez de la chocolatina, dele una barra de cereal, ejemplo, o dele otro, por ejemplo, las rosquitas. Las rosquitas, hay unas rosquitas que son, que no tienen nada de queso, que son completamente simples, o las tocinetas, que generalmente tú masticas, y es malo que masticas, pero realmente no engorda. Entonces, hay alimentos que son, entre comillas, mecato, que tú puedes darle a tus hijos, pero que no lo van a aumentar de peso. Y lo otro son las frutas. Entonces, hay frutas que yo puedo darle a mi hijo, que no le van a engordar, que no le van a aumentar de peso, pero que lo van a alimentar. Las frutas que más dulce tienen, o que más calorías tienen, es, por ejemplo, el banano. El banano es rico en potasio, pero es muy dulce. La piña, las uvas, el mango. Entonces, pero si yo le doy otras frutas, como la mandarina, la naranja, la pera, la manzana, son frutas que son, es un azúcar saludable, pero no van a aumentar de peso. Es como compensar uno con lo otro. Exacto. Entonces, hay algo interesante, Diana, es que muchas personas dicen, o sea, que un niño, si mi hijo está pasando por un momento de sobrepeso o obesidad, yo no le puedo dar una hamburguesa. Sí te la puedes dar, pero ¿cómo se la vas a dar? Muy sencillo, coges el pan, quítale, en vez de darle dos tajas de pan, déle una sola taja de pan, una carne procesada en casa, y evitar, obviamente, la menor cantidad de calorías. O sea, es enseñarle a nuestros hijos que pueden comer, se pueden dar gustos, pero con alimentos que sean con menor número de calorías. ¿Para qué? Para que el niño se sienta tan bien, porque va a ser muy complejo un niño con obesidad y limitarlo de todo. Totalmente. Y es un proceso que se va dando en la medida que toda la familia, o sea, que es fundamental la familia como tal. ¿Por qué? Porque el apoyo de la familia es lo que permite que esta personita salga adelante. Y Diana, y hay que evitar, son las complicaciones que genera la obesidad, que me imagino que más adelante las vamos a ver. Así es. Allá es donde tenemos que evitar. Así es, doctora, y qué importante lo que acaba de decir, es acompañamiento familiar, clave, clave en el proceso de recuperación. Ofrecer nuevos alimentos varias veces. De pronto los padres también nos impacientamos, tiramos la toalla muy pronto, pero una de las recomendaciones es insistir a nuestros hijos, si no les gusta un alimento, pues se necesitan múltiples exposiciones de este alimento, presentárselo de manera distinta, una manzana verde, si son, digamos, tan reacios a las frutas, por ejemplo, entonces la manzanita de pronto con algo de limón, no sé, inventarnos, hay que ser creativos en este tema. Hay algo tan sencillo como le digo yo a mis hijos, la gelatina, casi todos los niños comen gelatina. Dile, coman gelatina dietética y gelatina light, que si le agregas a la gelatina light un poquito de yogur finés, te sabe como algo dulce, entonces la gente me dice, ay, eso parece un postre, pero imagínate, le estamos mermando calorías con el yogur finés y a la vez con la gelatina dietética. O sea, es la forma de cómo llegar a nuestros hijos de una manera agradable. Por ejemplo, unas galletas con esplenda, o sea, hay formas, por ejemplo, en este momento de la pandemia, fue algo muy interesante porque esto nos lleva a compartir con nuestros hijos, a estar en la cocina, a inventar, a reinventar, vamos a hacer algo, unas galletas, vamos a hacer una torta, por ejemplo, una torta de zanahoria con esplenda, con evitando, mermando las calorías. Así el niño no se siente como, ay, me prohibieron todo, qué pereza. No, vamos a buscar la manera de satisfacer nuestros hijos y nosotros también nos ayudamos. Claro que sí, es para todos. Es para la familia. Es para todos, doctora. Elegir recompensas que no sean alimentos, porque entonces esa negociación de que si te portas bien, entonces yo te dejo comer tu hamburguesa o si haces el ejercicio adecuado, entonces te doy la pizza. Eso es un error en el que los padres de familia caemos usualmente. Prometer dulces por el buen comportamiento no es buena idea. Sí, es verdad lo que tú dices. Y todos caemos, porque los que tenemos hijos hemos pasado por ahí. Y un aspecto clave, doctora, y que es fundamental para que también los padres de familia que nos están viendo lo tengamos en cuenta, y es garantizar un buen sueño a nuestros hijos, un sueño reparador. Nuestros niños necesitan dormir el tiempo suficiente para que se levanten con la energía que necesitan. Privarlos del sueño puede causar desequilibrios hormonales que conducen posteriormente al aumento del apetito. Claro, hay una de las enfermedades que genera obesidad o sobrepeso, es el hipotiroidismo. Entonces, es importante que no solamente es que el niño se está aumentando de peso por la parte genética, sino que tenemos que buscar qué otros factores se están llevando al aumento del peso. O sea, por eso son tan importantes los exámenes del laboratorio de Ana. ¿Para qué? Porque puede presentar hipotiroidismo, puede presentar enfermedades cardiovasculares, o puede presentar un desarreglo metabólico o genético, que eso lleva a que de alguna manera el niño no es solamente es deje de comer, no. ¿Qué enfermedad puede tener de base que le está generando esa obesidad para tratar la enfermedad y tratar los hábitos? Muy bien, doctora, le invito a que hagamos una breve pausa en Alodoc. Y ya regresamos para seguir hablando de obesidad infantil. Ya nos vemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de obesidad infantil. Bueno, doctora, más allá de un aspecto físico que no es el ideal, el que quisiéramos para nuestros niños y nuestros menores, cuando hay ese sobrepeso o esa obesidad, es todas esas complicaciones que se pueden desarrollar en un futuro o incluso que pueden estar padeciendo en el momento y que son silenciosas y por eso es evidente sacarlas a la luz con los exámenes de sangre. Pero entonces hablemos de cuáles serían algunas de ellas, diabetes, colesterol, ¿qué más pueden presentarse como complicaciones? Exacto, dentro de las complicaciones que se presentan está la diabetes, está la hipertensión, la depresión, porque hay niños que entran en depresión, la muerte, también se puede presentar la muerte, ¿por qué? Porque si el niño presenta un desequilibrio no solamente en la parte, por ejemplo, hormonal, sino también el azúcar se le aumenta, problemas de hipertensión, también puede generar la muerte. El asma, el asma también es otra de las complicaciones que se da. Y obviamente el aumento de colesterol y triglicéridos. Bueno, le invito a que contestemos las inquietudes que tenemos de nuestros televidentes en Alodoc. Aquí está la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Freddy Velázquez. Deseo saber cómo prevenir la obesidad en los niños. Freddy, gracias. Bueno, doctora, ya miramos hace unos minuticos cómo lo podemos prevenir, pero de manera concreta, ¿cómo le contestamos a Freddy? Bueno, primero, la prevención va desde casa. Sí, nosotros como padres, nuestro compromiso es educar a nuestros hijos. La educación es solamente llevarlos al colegio o al lugar donde tienen que mantenerse completamente ocupados, sino también la educación viene desde los hábitos que hay en la familia. Y los hábitos que hay en la familia es estar en casa, manejar los horarios específicos para comer, por ejemplo, hacer cinco comidas al día. Y la lonchera, por favor, papás, cuando vayan a organizar la lonchera, que sea una lonchera saludable. No evitar, por ejemplo, en vez de empacarle un jugo en caja, empácale un jugo natural que lo hagas en casa. En vez de empacarle, por ejemplo, que la hamburguesa o, por ejemplo, un sándwich, empácale una proteína, una carne, un pollo o algo que lo alimente y empacarle verduras y frutas que le permitan tener una alimentación saludable. Bueno, doctora, muy bien. Seguimos escuchando en la consulta. Hola, doctor. Mi nombre es Daniel Martínez. Mi inquietud es acerca de los niños que han tenido sobrepeso. ¿Ellos serán adultos enfermos? Muchas gracias. Un niño con sobrepeso o obesidad, ¿será un adulto enfermo? Sí, la realidad es esa. O sea, si yo, un niño con obesidad infantil, la predisposición, si no se controla a tiempo, va a ser un paciente que va a presentar problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes y otros más. Bueno, doctora, muy brevemente, porque se nos acaba el programa, ya usted nos habló de una lonchera saludable como recomendación para padres de familia. También tenemos que aprender en cuanto a sumar calorías. Esto es una ley que está cursando en el Congreso. Usted nos contaba también hace unos minutos detrás de cámaras. ¿Y en qué consiste básicamente? Bueno, es consciente en que, por ejemplo, lo que se está buscando en el Congreso para controlar la obesidad y sobrepeso lo que tenemos hoy en día como uno de los problemas a nivel mundial es que si tú vas a comprar unas papitas, por ejemplo, de paquete, ya diga cuántas calorías tiene y poner algo como cuando sale la propaganda del cigarrillo que puede afectar tu vida y todo eso. Ya la idea es que ya va a salir en los paquetes. ¿Para qué? Para que tú tomes conciencia cuando compres ese producto que realmente lo que puede afectarte si te lo comes. O sea, hoy en día lo que se está buscando es que todos los productos tengan el valor, las calorías y qué efectos secundarios tiene. ¿Para qué? Para que nosotros como padres tomemos la decisión de decirle a nuestros hijos, no te lo puedes comer, pero cambiamos este alimento por otro que va a ser saludable, que no solamente te va a alimentar, sino que va a evitar un sobrepeso. O sea, que definitivamente la tarea también es para los padres de familia. Es fundamental. Yo pienso que todo inicia desde casa. Y si nosotros como padres que somos responsables de nuestros hijos, educamos a nuestros hijos como una alimentación saludable, el ejercicio, consumir agua, llevar a nuestros hijos, no importa que estemos en pandemia, ya hoy podemos salir, salir a caminar con nuestros hijos en la noche cuando lleguemos dos, tres veces a la semana. Esto le permite a nuestros hijos quemar calorías y compartir en familia. Qué buenos consejos, doctora. Muchas gracias por la información que nos entregó hoy en Alodoc. Gracias a ti. Por supuesto, a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sin antes recordarles el correo alodoc.com.tv. Espero sus sugerencias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!